Hoy en Experiencias Lanix en Casa tenemos a un amante del cine y periodista que ha logrado entrevistar a grandes personalidades de Hollywood gracias a su constancia en las redes sociales. Con ustedes, Juan Camilo Hernández de Novela Gráfica. Experiencias Lanix, hoy con Juan Camilo, acción. ¿Qué tal? Bienvenidos. Oigan, y hoy estoy súper nervioso porque me toca entrevistar al que típicamente entrevista. Entonces, pues bienvenido, Juan Camilo, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos todos? Gracias, gracias por la oportunidad, hombre. Oye, hoy vamos a contar un poquito de la historia que no conocen de Novela Gráfica. Vamos a contar la historia de origen y, ¿por qué no empiezas tú contándonos desde dónde para ti nace el principio de Novela Gráfica? Desde dónde nace el principio de Novela Gráfica, listo. Novela Gráfica nace exactamente en noviembre de 2017, el día... Se me refunde, realmente no sé qué decir del día. Novela Gráfica nace porque yo veía un vacío dentro de la información en cuanto al periodismo de entretenimiento, específicamente el de cine y televisión. No quiero decir que los medios tradicionales no cubrieran esto, solo que hoy en día sigue pasando que no cubren todo lo que podrían cubrir, sino que cubren, digamos, que las notas o los artículos que más atención traen. O sea, por ejemplo, que Tom Cruise se va al espacio o que el Oscar lo gana tal película. Entonces, digamos que eso siempre va a estar cubierto por los medios tradicionales. Es normal. Pero yo me voy a desviar 50 veces de esto porque sí, quiero que nos platiques el tema de Tom Cruise porque ya está firmado, ya. Sí, sí, ya está sobre el papel, ya está listo para despegar. Claro. Entonces, pues hay muchas notas que ellos no lanzan y no digo que sea como algo que ellos lo hagan de malo, sino que, pues hombre, son un medio de comunicación y pues tienen miles y miles de fuentes que cubrir y pues dentro de esas no pueden cubrir todo lo que sale del cine. Entonces, digamos que yo vi ese vacío. Yo cuando me informaba de cine, de televisión, de todo lo que querían informar, lo hacía por medio de medios estadounidenses o de México, de México hay mucho, hay mucha prensa de entretenimiento, de Argentina, de España, pero nunca algo netamente colombiano. De pronto sí había algo, solo que de pronto no captaba mi atención. Entonces decidí, pues yo me acuerdo mucho, estaba una madrugada en mi cama, de esos insomnios que uno no puede dormir y como, ¿y si lo hago yo? O sea, si dejo de buscar tanto por todos lados, si empiezo a hacerlo yo y dentro de una misma cuenta recopilo todo lo que yo sé y todas las fuentes que yo consulto y que todo se encuentre dentro de una misma cajita. Y nada, y me lancé a Instagram, que es mi red social favorita y que pienso que es la que está teniendo un gran impacto. No tiene como los usuarios mayoritarios acá en Colombia. Yo sé que es Facebook, pero para futuro yo sé que sí va a ser Instagram. O bueno, de pronto no, pero no pasa nada. Y nada, lo lancé en Instagram, probé muchos usuarios. Novela gráfica fue uno de esos usuarios que yo estaba probando. O sea, había muchos de cine. ¿Cuál fue el primero? ¿Te acuerdas? Yo probé uno como cine no sé qué, TV no sé qué. O sea, es que el problema que yo encontraba es que, y esto no lo digo para mal, esto lo digo solo como por anotar ahí un pincito. Cuando uno agrega en Instagram, metanse al buscador, ustedes colocan cine y pa 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 te van a salir 10 mil cuentas de cine cine no sé qué, cine tal cosa, cine tal otra cine no 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 entonces digamos que eso me me separó un poco de la idea de que cine tuviera de que la cuenta tuviera nombre de cine y tampoco estaba disponible las que yo quería que no me acuerdo cuáles eran pero yo sé que no estaban disponibles y empecé a pensar por el lado de los cómics, por el lado de de este mundo de Marvel, de DC, tirirí, y me acuerdo mucho que, pues, no me vayas a preguntar por la diferenciación entre cómic y novela gráfica, que siempre es muy difusa, y siempre me enredo yo solito, pero yo me acuerdo que novela gráfica era un término que a mí me causaba mucha intriga y mucha atracción hacia lo interesante, y lo probé, y coloqué novela gráfica, y efectivamente no había nadie llamado novela gráfica, y dije, ya, ahí está. Ahí está. Oye, pero acabas de decir muchas cosas que a mí me llaman la atención, o sea, por ejemplo, tú estabas más interesado por lo que querías compartir y no te preocupaba tanto por el nombre, el tradicional que agarra y piensa, ah, ¿qué es lo que puedo hacer que llame la atención a la gente? Ah, cine. Va a irse por el lado del cine, pues porque normalmente cuando alguien está buscando algo alrededor del cine, pues va a poner en el buscador, ¿qué? Cine, ¿no? Entonces, normalmente las personas que primero están pensando en cómo llamar la atención y no están pensando en lo que realmente es su pasión, pues se van a ir por ese lado. Entonces, es un punto en donde voy a curiosarte bastante de dónde nace esa pasión, en qué momento y todo. O sea, ya nos platicaste un poquito del tema, querías tu información, pero ¿cómo, en qué momento tú te das cuenta de que a ti te gusta mucho el cine? Sí, 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 no, tienes razón. Yo realmente no lo pensé como en una forma de marketing, o sea, yo realmente lo saqué como, ay, novela gráfica, ya sale, sale pa' pintura, porque normal, yo lo tenía como algo que me apasionaba. Yo me acuerdo mucho que mi principal misión era encontrar gente tan apasionada por este tema, las noticias como yo, y pues hoy en día ya somos 18 mil personas pujando para un mismo labio, con el mismo interés, lo cual me emociona mucho. He encontrado mucha gente y he hablado con muchísima gente muy interesante, entonces digamos que eso poco a poco, lo que comenzó como un interés, una curiosidad, se fue convirtiendo en mi proyecto personal. Y en cuanto al cine como tal, esto ya nos remontamos como hacia mi infancia, hacia Fantasía 2000, creo que fue mi primera película que yo recuerdo en cine, que tenía cinco añitos. Me acuerdo también mucho de Atlantis, pero no, yo creo que mi recuerdo más viejo en cine es Fantasía 2000, probablemente fui a cine antes, solo que no me acuerdo, sabes que mi memoria no me da más allá de mi almuerzo, entonces es un milagro que yo me acuerdo de Fantasía 2000. Y es que mis papás aman mucho el plan de ir a cine, no pienso que ellos sean los cinéfilos expertos, pero sí aman, aman el plan de ir a cine y de comprar palomitas y de mirar una buena película, tal. Desde siempre, desde los cinco años, mis papás me han llevado a cine, bueno, me llevaban ya no tanto, por ahí que cuatro, seis veces al mes, lo cual pues sigue siendo un promedio, digamos que alto. Ajá, sí, porque las personas promedio, yo pienso que está entre dos o quizás tres veces al mes. Si no es que menos, ¿eh? Sí, 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 exacto, si no es que menos, como que van una vez al mes por la película que más llama la atención y ya. Y nada, desde ahí empieza como mi amor por el cine, yo realmente desde los cinco años, una semana que yo no fuera a cine era una semana perdida para mí, yo no puedo vivir sin eso, yo no puedo vivir sin ir a cine. Este tiempo de cuarentena me ha hecho, me ha purgado por dentro no poder ir a cine. Por más de que yo reseño series, definitivamente mi amor estaba mucho más hacia la sala del cine, es ahí donde yo encuentro como mi amor y mi alma. También hay algo muy curioso que yo reconocí hace poquito, hablando con unos amigos, y era que yo tengo, es algo similar como un déficit de atención, o pues un déficit de atención si no quieres llamarlo a otra manera. Y el problema de esto es que pues, como dice el nombre, pues uno no se puede concentrar en una cosa por mucho tiempo, y eso ya es un problema como, pues hombre, es grave, porque imagínate que tú no te puedas concentrar en las conversaciones, en el trabajo, en el estudio. Sí, pero ¿qué tal en una película? Me la sé de principio a fin. Exacto, exacto, exacto. Entonces como que digamos que esto es algo tortuoso para mí, porque duele, duele no poder concentrarse en las cosas. Y el único espacio donde yo puedo realmente concentrarme, así sean cuatro horas seguidas, de una película, director cut, es en el cine, o es en una película. Yo realmente, es muy difícil que a mí me la frenen, que a mí me desvíe por el WhatsApp. No hay nada en el mundo que me haga como concentrarme y hacerme desaparecer de ese déficit de atención. Entonces digamos que, por ahí también podría haber un valor y una conexión personal muy alta conmigo mismo, en cuanto a lo que, a como yo vivo, en cuanto a lo que me enseñaron mis padres, y en cuanto a lo que sé. Yo realmente cuando hablo de reseñas y hablo de todo esto, yo no lo hablo desde la teoría del cine, yo realmente no estudié cine. Yo todo lo que sé... Lo hablas desde el punto de vista de un fan. Exacto, yo todo lo que sé, y todo lo que digo, y todo lo que hablo, lo digo desde la sala del cine, desde sentado de la sala del cine. Yo no... A mí me gustaría, me gustaría sin duda alguna estudiar algún día esto, pero no, me preguntan mucho, ¿sabes? Como, ¿tú estudiaste cine? ¿A dónde fuiste a estudiar cine? ¿Qué proyectos tienes con el cine? ¿Te apasionaría ser guionista? ¿Te apasionaría dirigir? Yo como, no. Yo creo que es tan sencillo como que te diste cuenta del poder del internet, y de que tú tienes el acceso desde la palma de tu mano a cualquier persona en el mundo. Y yo creo que muchos, vemos muchas barreras en el sentido de que, ay, ¿y cómo puedo hacer tal cosa? Oye, una persona que tiene acceso a internet puede hacer cualquier cosa. Oye, es que no tengo dinero, puedes vender cosas por internet. Oye, es que me gustaría conocer a un astronauta. Oye, escríbele, seguramente tiene una cuenta de Twitter. Y en ese sentido, digo, ahorita la gran parte de tus contenidos tienen que ver con entrevistas justamente con artistas. ¿Cuál fue la primera entrevista que hiciste y cómo la obtuviste? La primera entrevista que yo hice fue cuando Novela Gráfica estaba pensado para hacer un programa de radio en la universidad. Se llama Radiando Web, que es una radio de internet de la universidad. Yo tenía el proyecto con un grupo de amigos que se llama Camila, Esteban, Mateo y Hugo. Estaba pensado, pues podría pensarse hacia el futuro para algo como un podcast, pero realmente no creo que sea lo mío. Y la primera entrevista fue con un director colombiano de la película llamada El Piedra. Es una película que a mí me gustó mucho, es de un boxeador. El director fue Rafael Martínez y lo conseguimos una entrevista con él porque una amiga lo contactó y el hombre estaba promocionando su película. Entonces, pues acá en Colombia, las películas colombianas tienen que agarrar cualquier parlante que puedan tomar porque es una lucha, es una lucha para las películas colombianas durar en carterera, durar en salas, durar con una permanencia alta versus a cualquier cantidad de películas comerciales de Estados Unidos que hayan. Entonces ahí la conseguimos, fue una gran tarde. Pues yo estaba muy crudo. Realmente era una conversación, una conversación. Yo pienso que salió bien. Sin lugar a dudas, yo pienso que de haber sido hoy... Habrá que preguntarle a Rafael. Ah, sí, de pronto. Sin lugar a dudas, yo creo que si lo hubiera hecho hoy, hubiera salido un producto mucho más con carnita. Claro, es que es como todo. Es como todo, ¿no? Es como cuando andas en bicicleta, pues la primera vez que logras equilibrarte, pues oye, hay más o menos, te mueves, ¿no? Pero pues si le haces lo suficiente y le practicas lo suficiente, puedes irte a la Tour de France. Entonces pues poco a poco, poco a poco uno va afinando, va aprendiendo de sus errores y el producto, el resultado va mejorando, ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo pienso que la habilidad de hacer una buena entrevista es practicando y realmente tomarse el cuento muy en serio. Acá hay una revista, Bocas... Júntalo con pasión, también, ¿no? Totalmente. Hay una revista acá en Colombia llamada Bocas de... Creo que es del tiempo, no estoy seguro si no es del tiempo. Y hay una persona que hace muy buenas entrevistas y hace poquito puede conocer su historia detrás de cómo las hacía. Y el hombre se averigua cualquier cantidad de historia detrás del personaje, habla con los familiares, si puede, indaga un poco en su contexto pasado familiar y logra unas muy buenas entrevistas porque siempre sabe dar en el clavo, siempre sabe preguntar algo que nadie más ha preguntado. Yo pienso que el tema de las entrevistas es uno quedarse en silencio durante un buen tiempo y preguntarse qué puedo hacerle yo a la pregunta que no le hayan hecho el resto, que no se le haya preguntado antes. ¿Dónde más puedo indagar que quizás la gente no haya indagado antes? Yo pienso que ahí es donde está el valor de las grandiosas entrevistas. Entrevistas hay muchas, pero grandiosas hay pocas. ¿Y cuál es la primera que haces tú para novela gráfica? Para novela gráfica fue esa de Rafael Martínez e inmediatamente después, porque realmente no pude obtener una entrevista después de Rafael Martínez porque estaba más pendiente del crecimiento de la cuenta. Me gustaría hacer más entrevistas, por supuesto. Pero inmediatamente después de Rafael Martínez vino Will Smith y Will Smith y Martin Lawrence en Estados Unidos, en Miami, para la película Bad Boys para siempre. Eso fue una hora hecha como de tres años, pienso yo, dos años. Como que salté de una entrevista a otra. Y pues nada, realmente yo estaba muy emocionado, muy feliz, pero estaba muy nervioso. O sea, estaba extremadamente nervioso porque esto era mi primer junket internacional. Pero ahí ya me estás hablando de la entrevista. Cuéntanos antes de. Antes de. ¿Cómo la conseguiste? O sea, ¿cómo agarraste si dijiste? Dices, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero conseguir la entrevista. Sí. No creo que te haya caído del cielo. Ah, no, no, no. No me llegó un WhatsApp, un correo. No es como que te haya escrito Will Smith a tu Instagram y que te haya dicho, oye, por favor, respuísta. La historia, sí, sí, sí. No, él me buscó, me buscó. Yo le dije, ah, va a revisar la agenda. No sé si pueda. No, mentiras. Y depende del día. Sí, depende del día, de la hora. No, mentiras, eso fue porque logramos hacer una buena relación entre Sony, Sony Pictures, que es la productora de la película, Última Hora Colombia, que era el medio por el cual yo trabajaba en esa misma época, y novela gráfica, que es mi proyecto, digamos, que es como la cercanía que yo tenía con Sony. Y nada, empezamos a hablar, yo empecé a hablar mucho con Sony, yo les comentaba mucho mi pasión por ir a un Junket, yo creo que eso fue un sueño hecho realidad, porque antes de comenzar novela gráfica, yo veía a muchos periodistas de entretenimiento y veía sus experiencias al Junket Internacional. Creo que no lo he dicho, Junket es un evento de prensa en el cual para una película se reúnen muchos periodistas, muchos líderes de opinión, por así decirlo, del mundo, y pues realizan distintas dinámicas y eventos con los actores, los directores, los productores, todos los que estén encargados o involucrados dentro de la película. Entonces, yo hablaba con Sony y les comentaba mucho mis ganas de hacer un Junket, y ellos me decían que algún día, algún día llegará ese día, y yo era como, bueno, pues sí. Ya, mañana. Sí, mañana. No, no sabes, nosotros te llamamos. No, sí, yo creo que cuando me decían eso, no esperaba que fuera pronto, yo esperaba por ahí a los... en el 2025, 2026, de pronto. Hubo una oportunidad para yo hacer mi primer Junket en Nueva York para una película de terror que se llama The Grudge, que era productor Sam Raimi, que es el director de las películas de Spider-Man, las primeras películas de Spider-Man, bueno, no las primeras, las del 2000. Y nada, se cayó, se cayó la oportunidad, como que se pudo acordar algo entre Sony, entre última hora, pero definitivamente no cuajó, como decimos acá en Colombia, no cuajó, no sé por qué, simplemente no pasó y ya. Entonces me dijeron que no se podía y que estábamos atentos a una próxima oportunidad. Y pasó el tiempo y yo pues seguía teniendo un contacto pues muy cercano con Sony, yo quiero mucho a las personas que trabajan en Sony acá en Colombia. ¿Y cómo consigues ese contacto de Sony? O sea, ¿lo buscaste o fue algo de la escuela? ¿Qué estudiaste, de hecho? Bueno, somos más para atrás. En el 2000. Sí, sí, así pasa, así me pasa. Vamos a terminar, antes del episodio, antes de despedirnos, vamos a terminar cuando naciste. Qué bueno, no, en la ecografía. Estudio, porque todavía no me he graduado, me gradué en unos meses. Comunicación social y relaciones internacionales en la Javeriana de Bogotá. Comunicación social, la comencé primero, la comencé en el 2014. Intenté irme por el énfasis audiovisual, el énfasis audiovisual, pues, como su nombre lo indica, es el que te enseña como todo el camino hacia la creación de productos audiovisuales. No quiero sonar redundante, pero pues es así. Te enseñé mucho de cámara de transmisión, guión, producciones, rodajes. Esa gente, esos estudiantes, realmente yo los admiro muchísimo porque es una carrera muy pesada. Es una carrera que les cuesta también mucha plata adicional del semestre que tienen que pagar. Y yo estudié el lado de periodismo. Me fui por el énfasis de periodismo. Es lo que yo voy a salir dentro de mi grado. Y Relaciones Internacionales, ya es una segunda carrera que la tomé por puro gusto. Yo realmente no sé si en mi futuro esté conectado con una carrera en Relaciones Internacionales. No lo sé. Pero pues ahí voy a salir con dos carreras. Y nada, digamos que el periodismo lo que sí me enseñó fue a escribir. Me enseñó a escribir, me enseñó a buscar fuentes, me enseñó a buscar información, me ayudó a saber diferenciar entre lo que es una fake news y una fuente verídica. Me enseñó a escribir columnas de opinión, artículos de opinión, desglosar un hecho y poder poner una opinión por encima sin alterar los hechos. Todo, todo, todo. Las crónicas. En periodismo también te enseñan mucho de cosas que tú puedes relacionar con cine porque digamos que todo el tema de las crónicas y los reportajes de televisión siempre hay un hilo de una historia que tú tienes que seguir para poder contar una buena crónica, un buen relato dentro del campo del periodismo. Entonces, los que escriben crónicas también se preguntan mucho sobre el guión y sobre cómo pueden montarla y sobre cómo pueden llevarla a cabo. Entonces, digamos que esa fue una de las partes del periodismo que más me nutrió en cuanto a lo que es novela gráfica. La redacción, por supuesto, es muy importante porque uno no puede tener un proyecto de periodismo sin saber escribir bien. No digo que yo escriba como Gabriel García Márquez 10 de 10, pero 9.2 de 10, por ahí. Ya saltando al contacto de Sony, Sony lo estaba buscando porque yo no tenía ni idea de que acá hacían funciones de prensa tan seguido. O sea, tú vas a mirar y acá funciones de prensa las hacen cada semana de cada productora distinta. Que esta semana es Warner, que la siguiente semana es Sony, que la siguiente semana es Paramount, que la siguiente semana es Disney. Así, así se van como... Pero entonces sí fue algo que tú buscaste. ¿No fue algo como que, ah, Sony hizo alguna actividad en tu universidad y a partir de ahí tienes el contacto? No, no, yo los busqué, yo los busqué. Me acuerdo mucho porque fue literalmente buscar en Google o en páginas amarillas, no me acuerdo dónde busqué. Busqué la... En Google Maps, en la oficina de Sony. Busqué la dirección y me fui a sentar allá todo un día. No, entiendo. Busqué el nombre de la empresa, de la organización y llamé y llamé y me contestó la recepcionista y yo decía como, no, mira, es que quiero hablar con el equipo de prensa, de marketing. En esa época no tenía ni idea de nada. Yo solo decía como, quiero hablar con alguien que me pueda conectar para darme información sobre películas. Ahora yo entiendo que es el equipo de prensa, el equipo de marketing. Y nada, desde ahí, escalando desde la recepcionista hacia otra persona que me mandaba, otra persona, otra persona... ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántas llamadas? O la lograste a la primera. No, no. No, no, porque a ellos los llaman mucho. A ellos los llaman mucho que... De hecho, hoy en día hay contactos que todavía no he logrado conseguir a pesar de los meses y años que llevo en esto. Hay contactos que simplemente están muy rebosados. Persistencia y, o sea, pasión que te hace ser resiliente, que te hace ser persistente. Sí, yo creo que la clave de eso es la persistencia. A mí nada me va a dar un peso tener el contacto de Sony, pero yo sabía que era muy importante para mí y para novela gráfica. Entonces lo busqué y hasta no lo conseguí. No descansé. Hay algo que a uno le ayuda mucho. Bueno, a mí no me ayudó, pero yo pienso que ayuda mucho a los que se quieren dedicar a esto. Y es que, pues, si entran a una casa de periodismo, pues, que ya esté posicionada acá en Colombia, como Caracol Radio, RCN, Blue Radio... Digamos que no va a haber tanto trajín como tanto trabajo porque, pues, ya son casas... Es muy diferente decir, hola, hablo del tiempo. Exacto, como que ya te van corriendo y, pues, corriendo en el término de sí, te paran la atención. Al menos, este, te ahorras tres o cuatro filtros. Sí, tal cual. O de pronto ya dentro de la empresa tienen los contactos. Es que ya... Esto del periodismo de entretenimiento no es algo nuevo, es algo... Uf, eso lleva un montón de años acá en Colombia. Y no, llamar, insistir y decir, como, miren, es que soy yo, de tal, tal. Y nada, al final di con el contacto. Una persona muy amable, que lo quiero mucho hoy en día, se llama Alejandro. Alejandro me llevó a mi primera función de prensa con Sony, que fue para Spider-Man Into the Spider-Verse. O sea, fue mi primera función de prensa con Sony. Al principio, al principio es muy emocionante, ¿sabes? Al principio es muy emocionante, como decir, como, voy a ver una película antes que todo Colombia. Ah, voy a ver una película antes que todo. Ah, tengo la reseña, tal. Era muy emocionante eso. Hay personas que... Yo te lo digo con toda la tranquilidad del mundo, porque es lo que yo más detesto de esta área, y es que hay personas que por ese simple hecho de que los invitan a una función de prensa, ya se empiezan a creer mejores personas y empiezan a creerse mejores que los demás y empiezan a hacer escándalos y de pronto no los llegan a invitar. Eso lo detesto. Lo detesto demasiado. Hay mucho pretencioso también en esto, así como para hacer un paréntesis. Desde ese momento, de Spider-Man Into the Spider-Verse, pues yo hablé con Sony, tuvimos una... ¿Pero qué año fue eso? ¿Eso fue...? Spider-Man Into the Spider-Verse... ¿Eso fue el 2018? Ganó el Oscar en el 2019. Entonces fue en el 2018. Entonces novela gráfica, ya tenías todo lo de... O sea, ya todo estaba alineado como novela gráfica. Sí, pues yo me presentaba por dos lados, por el medio que yo hacía parte, que era Última Hora Colombia, y también por novela gráfica. Entonces, por ambos lados me funcionaba muchísimo. Y también a ellos les funcionaba muchísimo que pudieran tener, pues, dos parlantes, uno micro y uno macro. El micro, siendo novela gráfica. Y yo no macro, siendo Última Hora Colombia. Y listo, con el tiempo, pues, fuimos hablando, pues, les colaboraba con cualquier cosita que pudieran necesitar. Ellos son súper amables. Realmente yo no he conocido a nadie de ninguna distribuidora que no sea muy amable y que sea mala gente, como acá decimos. Todos son muy buenas personas y muy colaborativos y muy de escucharte. Unos más que otros. Pero, digamos que Sony, digamos que a mí me encanta Sony porque tiene una buena calidad humana. Y nada, ya pasando otra vez hacia el 2020, porque fue este año, la entrevista de Will Smith, me acuerdo mucho que, nada, un día normal, como este mismo sábado, yo estaba ahí, tranquilo en mi vida. Y nada, nada, me llama Sony y me dice, no, Juan Camilo, ¿cómo estás? Bien, es que... Y me empiezan a hacer preguntas como importantes, como, oye, tú vas a viajar en enero, yo no sé qué. Yo les decía, no, pues, de pronto, familiarmente, pero pues nada así gigante. Ah, bueno, bueno. ¿Y tienes visa? Y yo dije, uy. ¿Cómo así es? Esa no es una pregunta normal. Y yo decía, sí, sí, yo tengo vigente mi visa, no sé qué. Me dijeron, ah, bueno, ¿te gustaría entrevistar a Will Smith? Y yo como... ¿Ah, qué, qué? Claro. Pip, pip, si los desmayos y ya no sé. No, yo no me la creí. Yo decía, ¿cómo qué? ¿Cómo así? ¿Cómo que Will Smith? Y me decían, sí, sí, es que tenemos una oportunidad, porque no estaba nada seguro, tenemos una oportunidad de postularte para que entrevistes a Will Smith en Miami, pero pues necesitamos preguntarte primero si tienes la disponibilidad de tiempo, de inglés y de visa, por supuesto, porque esos son como los tres pilares que se necesita para que alguien vaya a hacer entrevistas, porque pues siempre va a previsar mucho alguien que pueda hacer la entrevista directamente, que no necesite un traductor. Pues nada, cuando uno lo aprueban para... Es que uno tiene que también pasar muchos filtros para llegar a un jonket. Uno tiene que primero pasar el filtro nacional, por así decirlo, o sea, que la distribuidora esté interesado en ti, en tu medio, en lo que propones, en tu proyecto, en que te digan como, bueno, aquí hay una oportunidad chévere, esta persona puede realizar una buena dinámica, no nos va a causar una mala experiencia, entonces digamos que eso es como el primer filtro, porque a veces eligen a tres, cuatro, dos medios de Colombia, entonces dicen, listo, entonces para este jonket va a ir el tiempo, el espectador y semana. O no, es para este jonket solo va a ir el tiempo, para este jonket va a ir el espectador y va a ir un medio digital, no sé. Entonces digamos que el primer filtro lo pasé siendo como el representante que iba a ir allá, pero faltaba que Estados Unidos la aprobara, porque de nada sirve que la casa de Sony Colombia diga que sí, porque pues tú sabes que la casa, la sede central de Sony y todas las distribuidoras estaba en Estados Unidos, porque pues allá es como donde está el centro de operaciones. Y me tocó esperar, me tocó esperar como, creo que fueron como 15 días, unos 15 días más largos de mi vida, porque yo todos los días era con una ansiedad de quiero escribirle a Sony, quiero escribirle a Sony, quiero escribirle a Sony a ver qué está pasando, a ver si ya me rechazaron o me tuvieron en cuenta. Yo tenía la esperanza muy baja, porque ya me habían rechazado una vez, entonces dije como no, pues de pronto se vuelve a caer otra vez y no pasa nada. Aparte que es algo gigante, o sea, pasas de postularte a una película de terror que no fue la más popular, a Will Smith, que es como una de las estrellas más famosas de todo el mundo. Y fueron 15 días esperando y esperando y esperando y como cada tres días yo les escribía a Sony, pobres. Decía como no, ¿cómo va el proceso? Yo no sé qué, como no, ni idea, no nos han enviado respuesta tal. Y el problema fue que yo y mi familia cuadramos un viaje familiar de una semana y pico para un crucero, para un crucero como por Panamá y Cartagena y por las Islas del Caribe. Entonces yo no iba a tener internet, yo no iba a tener teléfono, yo no iba a tener nada. Si de pronto me aprobaban, había la posibilidad de que yo no estuviera disponible. Y claro, si Sony me escribía y me escribía, yo no respondía fácil, ellos pasaban hacia otra persona. O sea, eso no es que Juan Camilo Hernández sea Will Smith para que sea incondicional. O sea, yo tenía que tener conexión sí o sí. Entonces me fui de viaje y yo hablaba con Sony y les decía, no sé qué vaya a pasar, pero es que tengo que irme de viaje. Ellos me decían que era lo más seguro que sí, que era lo más seguro que sí. O sea, era como un 60, 65% confirmado. Que era lo más seguro que sí, que solamente están esperando la confirmación. Y yo les dije, bueno, pero yo voy a estar de viaje en Panamá, en otros países, incluso en alta mar. Entonces, pues complicado, ¿no? Complicado tener señal. Y nada, como que ahí realicé el viaje y yo desde el primer día dije, como no, yo no puedo quedarme sin esta oportunidad, así me digan que no. Y me tocó sacar de mi bolsillo, pagar un internet de todo el viaje que estuve, que fueron como 10 días de internet en crucero, que ese internet en crucero es muy caro. Es una vaina absurdamente cara porque ellos no tienen wifi. Ningún crucero tiene wifi. Si tú quieres estar conectado, tienes que pagar y eso es muy caro. Pero dije como, pues que eso, que me cobren lo que quieran solo por tener la satisfacción y la tranquilidad en mi cabeza. Y efectivamente, justo el día que yo estaba en alta mar, el día que menos internet te iba a tener en mi vida y gracias a que yo pude pagarlo, me escribió Sony por WhatsApp y me dijo como, ya, ya llegó los papeles, ya llegó la confirmación, ya está todo listo, ya te vas para Miami. Y yo como, joder, sí. Mira, el cierre y dije como... Mil gracias, nos vemos en cinco semanas. Sí, sí. En cinco días. Chao. Dejo de pagar. Sí, sí, sí. No, pero igual, no, tú lo pagas y ya te lo cobran de una, no hay forma de evolución. Y todo era muy encima, todo fue muy encima. Yo no tuve tiempo de volverme de mi viaje a Bogotá y coger lo que yo tenía, lo que yo necesitaba como de ropa para irme a Miami. Afortunadamente me llevé ropa decente. Entonces, digamos que no tuve problema de eso, pero digamos que yo no tuve la oportunidad de volver a mi casa a pensar bien que puedo necesitar para la entrevista y salir. Yo lo que tenía en mi viaje, en mi maleta de viaje, fue lo que yo llevé a Miami. ¿Llegaste a Panamá y te fuiste a Miami o cómo? Exacto. Ellos me cuadraron un vuelo que fuera de Panamá a Miami y de Miami a Bogotá, haciendo como un triángulo ahí. Y era muy pronto, era, digamos que yo terminaba mi viaje, no, es que ni siquiera, yo no pude terminar mi viaje, a mí me tocó irme dos días antes. O sea, mi familia siguió yendo de viaje y yo tuve que irme dos días antes porque se cruzaban los eventos. Pero bueno, el caso. Bueno, arreglamos todo, arreglamos todo el tema del hotel, arreglamos todo el tema de los vuelos, arreglamos todo el tema de las preguntas, de cómo por dónde se podía agarrar la entrevista, de los eventos que yo asistir, porque no era solamente la entrevista, sino era realmente como un evento gigante de varias paradas para llegar al final, hacia la entrevista de Will Smith. Y nada, todo lo coordinamos y llegó el día, me fui a Miami, fue un vuelo muy temprano, llegué como a las, como a las 3 de la mañana me tocó volar, llegué allá como a las 6, 7, 8, a las 8 por ahí, a las 8 llegué, llegué al hotel y nada, yo la verdad me dormí, porque tenía muchos sueños. ¿Era el mismo hotel en donde estaba, en donde iban a ser el evento? No, no, no. Ellos decían que había una posibilidad de que Will Smith se quedara en ese mismo hotel, pero la posibilidad como que no, no se dio. No, la entrevista fue en la sede central de Univision, Univision, el canal, y allá como que guardaron todo el sede, y guardaron todo el tema de grabación, entonces, pues allá fue. ¿Y cómo fue el momento? Tú ya traías esas preguntas preparadas, tú estabas cero relajado, me imagino. No, yo estaba comido por los nervios, yo puedo decir que yo sé hablar inglés, lo hablo bien, pero justo cuando aterricé en Miami, yo empecé a pensar en la entrevista, yo tenía un inglés, pero arrastrado, era como, hello, my name is, Juan Camilo. O sea, se me olvidó todo lo que había estudiado, yo viví un tiempo en Inglaterra, y allá agarré un buen inglés, y nada, pero eran los nervios, eran unos nervios, eran puros nervios, las preguntas, las pensé muy bien para que fuera algo entretenido, para que tanto Will Smith como Martin Lawrence se pudieran gozar la entrevista, y yo también, y que fuera un producto que, que pues no fuera aburrido, porque muchas entrevistas que tú las ves en internet, y así duren cuatro minutos, son muy aburridas, o preguntan lo mismo, mira, te voy a decir las tres preguntas que siempre hacen, uno, ¿cuál fue la parte que más te gustó de la película? Dos, ¿cuál fue la parte más difícil que experienciaste dentro de la película, como de experiencia? Esta la usé como para otra película, porque no deja de ser buena pregunta, porque siempre va a ser una respuesta diferente, y tres, como, ¿qué es lo más difícil de tu personaje? ¿o qué fue lo que más te gustó de tu personaje? ¿o estarías dispuesto a volver para una secuela? Esas son como las que siempre hacen, las que siempre están ahí. Son las del librito. Sí, son las que están siempre ahí disponibles. Que esas ya te las mandan. Sí, o sea, no dejan de ser buenas preguntas, porque pues a ti obviamente te va a interesar si este actor quiere estar en una secuela, que fue lo más difícil, que es lo más difícil de su personaje, y que fue lo que más les gustó. Bueno, lo que más les gustó de la película, sí me parece que puede pasar. Es una pregunta que puedes indagar. Pero incluso Will Smith, digo, asumo que a varios, pero estuvo interactuando en español, y no lo hizo tan mal. Creo que Martin Lawrence es tan divertido, como siempre. No, el hombre sabe mucho español. Él me contó antes de comenzar que él sabía español, que él podía hablar español sin problema, y él habla español sin problema. No, yo sabía que tenía que hacer inglés, pero con Sony sí hablábamos como saquemos el español por algún lado. Y sin intentarlo mucho, el hombre de muchas preguntas la respondió en español, y si tú ves la entrevista, el man responde en español tranquilo, o sea, normal, habla muy bien español el Will Smith. Entonces, haciendo como una previa a la entrevista, en ese viaje también fuimos como a una presentación en un colegio que hubo con Pitbull. Después de eso, fuimos a la alfombra roja, que era una alfombra azul, y en la alfombra azul pude conocer como a los productores, a los directores, a Martin Lawrence, a Will Smith, a invitados que estaban ahí, a Nicky Jam, a Manuel Turizo, a mucha gente de prensa de todo el mundo. También pude conocer a youtubers que yo admiraba, eso también fue muy grato para mí. Como youtubers de cine que yo admiraba desde México, los pude conocer, a Alex Montiel, a Héctor Portillo, a Walter Palacios, también lo pude conocer. Son muy buenas personas todos. Y nada, es muy interesante ver como cuadran una alfombra roja, hay mucha producción detrás de una alfombra roja, y es mucho, hay mucho cálculo milimétrico, a ti te llevan hacia un punto dentro de la alfombra roja, y hay un cuadrado que dice tu nombre, y te dicen como, bueno, tú te quedas acá, y acá si quieres hablar con los que estén en la alfombra roja, pues los llamas y te paran bolas bien, si no te paran bolas, pues nada que hacer. También estaba DJ Khaled, que es súper importante allá en Estados Unidos. Bueno, en el mundo, en el mundo de la música también es importante en sentido global. Nicky Jam también es muy buena persona. Realmente yo no he tenido una entrevista que yo diga qué mala persona, qué pésima gente, de verdad, qué mal. Hay una que, que si quieres te la cuento. Oye, que hay muchas historias, eh, que hay muchas historias de, de incluso entrevistas en donde el actor agarra y dice, o sea, qué onda, de Spachamos. Chao, se parme, ni bye. Sí, pero también es culpa de los periodistas, o sea, es parte. De no estudiarle bien. Sí, es que es, toca coger las entrevistas una por una, porque a veces sí es muy, muy de que el actor no está en buena onda. A mí me pasó, a mí me pasó una, si quieres te cuento después de la de Will Smith, me pasó una así, que no estaba muy buena onda. Hay otras veces que el periodista simplemente se pasa de, de sobrado, de, no sé, se pasa. ¿Sabes a quién me, bueno, nada que ver, pero sabes a quién me, Laurence, la de Hunger Games, se llama Jennifer Laurence, la conocí en una sala de espera de, de copa en Panamá. ¿En serio? Súper relajada. Sí, tranquila, y le hablo así normal. Súper, sí, 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 y vaya que el, el lugar estaba llenito, y tenía gente ahí como que, firma, autógrafo y eso, y me tocó estar al mismo tiempo con ella registrándome, y, y volteo y, digo, hola, ¿cómo estás? Me dice, ay, muy bien, y no sé qué. No sé por qué le dije eso, pero bueno, sí. No, pasa mucho que uno se encuentra alguien que uno, que uno, que uno, que uno, pues considera muy famoso, y uno, yo no sé lo que hago, no es como, hola. Sí, 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 pero no, es que, la vuelta, o sea, es que volteas, y como que tu cerebro se entra en, quién sabe, o sea, en modo de, es, no es, o sea, obviamente sí es, porque la cantidad de gente que tiene, la cantidad de gente que tiene ahí rodeándola, y luego, la persona voltea, y tú te quedaste como que, como con cara de torpe, de, sí, sí, de pelote, de pelote automático. ¿Tú quieres que decir algo? Sí, de hola. No, hola, ¿cómo estás? Yo creo que está bien, creo que la sacaste bien, Manuel. Y nada, en la alfombra azul, digamos que pude sacarme muchos nervios que yo tenía encima, porque pude entrevistar a los directores, pude hablar con los productores, pude hablar con Nicky Jam, pude hablar con Manuel Turizo, entonces, digamos que, y también pude hablar con Will Smith y Martin Lawrence, una pregunta, entonces, digamos que pude soltar como mucho nervio, como que mucho, son personas, no dejan de ser personas, son personas que viven sus días como cualquier otro, tienen sus conflictos internos, están acá de muy buena onda, tal, a uno a veces se le olvida de eso, a veces uno piensa que son más que personas, pero son personas como cualquier otra, entonces, digamos que ahí pude sacar muchos nervios, ahí pude hacer como mis primeros intentos de calentamiento, y pude sacarlo, después fuimos a ver la película, porque siempre los John que te ponen a ver la película primero, para que tú puedas preguntar acerca de la película hacia ellos, y nada, a dormir, y al día siguiente se hace la entrevista, y nos fueron a llevar al canal Univision, en el canal Univision, pues ahí estábamos toda la prensa internacional, eso es un proceso muy agotador para ellos, para los actores, ellos lo sientan, y tú desde las 8 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, sin parar, entrevistas de 10 minutos, 4, 5 minutos, ahí pa, 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 sin descansar, y ellos siempre tienen que estar de buena actitud, respondiendo abiertamente, no respondiendo monosilabamente, en buena onda, entonces, yo reconozco que eso puede ser muy harto para ellos, o sea, muy, muy, muy pesado para ellos, entonces, realmente, como que, pensar en una entrevista que sea atractiva para ellos, pienso que tiene que ser una prioridad para, pues, para los que hagan estos John Ket, obviamente, puedes preguntar cosas difíciles, pero, siempre con su debido cuidado, y nada, esperar, esperar hasta que llegue tu turno, y luego, nada, me dijeron, bueno, ya, llegó este momento, te toca, entonces, vamos a la sala, o por Dios, sí, o sea, los nervios que pude votar, volvieron, o sea, como que no, no, no me, no me descarté ellos por completo, y me llevaron a la sala, como, antes de entrar a la cosa, y decían, bueno, primero va a México, después va, otra vez México, dos de México, y luego va a Colombia, y yo decía, bueno, listo, acá fue, acá fue, acá fue, y, pues, pucha, cuando pasa el primero de México, y lo hace reír, pero lo hace reír, como si le hubiera contado el mejor chiste de la historia, yo decía, pues, pucha, ¿qué le preguntó? ¿qué le dice? Pasa el segundo de México, y también entrevista súper bien, o sea, como que, cuando tú ves que las personas que van con ti, digo, lo hacen tan bien, tú dices, yo no puedo quedar mal, yo no puedo, sí, tengo que subir el nivel, sí, yo tengo que estar a la altura, porque, hombre, yo era la única persona de Colombia, o sea, bien podría hacer quedar mal, como la capacidad del país para hacer estas cositas, y nada, y dicen como, Juan Camilo Hernández, Colombia, te toca, y él como, ahí la mente se me puso en blanco, creo que es la experiencia más, una de las más importantes de mi vida, esos momenticos antes, llegar hacia esa puerta, y ver ahí, entre vos, a Will Smith y a Martin López dentro de la sala, y yo decía como, así, llegó el momento, minutos antes, los youtubers que yo pude conocer allá, me decían como, habla con ellos antes, diles que, que estás muy emocionado, porque este es tu primer jogging internacional, y ellos lo van a tomar bien, que eso digamos que es un gran consejo, ese consejo, yo creo que me ayudó muchísimo, porque eso hace que, pues puede pasar dos cosas, la primera que la artista sea como, bueno, a mí que me importa, o la otra que sea como, que genial que esta sea tu primera, que sea tu primera, tu primer jogging internacional, y yo entré, lo saludé, a uno lo hacen presentarse, ah bueno, importante, a ti te dan cinco minutos, o cuatro, cinco o cuatro minutos, y eso es contándose, tú entras, pones un pie dentro de la sala, y es contándose, no es cuando tú das primera pregunta, es lo que tú te demoras en sentarte, en hablar, en presentarte todo, todo te lo cuentan, entonces todo tienes que ir corriendo, entonces entré, respiré hondo, y ya, vi a Will Smith, como cualquier otra persona, como si estuviera viendo a mi tío, a mi amigo, a cualquier otra persona, en este mundo, y lo saludé, le dije, ¿qué más? Pues en inglés, ¿no? Como, ¿eh? ¿Cómo estás? Y nada, y nos sentábamos. O sea, le dijiste, ¿qué más? No, ¿qué más? ¿qué más? No, le dije como, hello, Will Smith, hello, Martin Lawrence, ¿cómo estás? Y ahí apliqué el consejo, que me dijo, que me dijo el youtuber, a ver qué tal me salía, y les dije, como, I'm really grateful to be here because this is my first junket in a international level, I want to make a good experience for me and for you, como, como todo este tema de mi primera vez, creo que esto sea disfrutable para ustedes y para mí, y ellos se emocionaron mucho, ellos se emocionaron mucho, fueron como, como, ah, increíble, es tu primera vez, y con nosotros, qué chimo, nos alegramos mucho por ti, yo no sé qué, como que lo agarraron en muy buena onda, entonces eso te da un refuerzo aún más de soltarte, de soltarte y decir, como, esto va a salir bien, y efectivamente, yo pienso que salió bien, a mí me gusta mucho la entrevista que hice, las entrevistas, las preguntas, me parecieron que estuvieron adecuadas, respondieron muy bien, habló en inglés, se rieron, hicieron chistes, también logré que se riera duro, como el otro periodista mexicano, entonces digamos que estoy satisfecho, y nada, al final como, thank you man, como esta es la experiencia de mi vida, y nada, les pedí una foto, hay algo muy importante, y esa cosa importante, es que tú siempre tienes que preguntar, todo lo que tú quieras hacer, si tú tienes una dinámica de un juego, si quieres llevar cosas de tus países, si quieres hacer como, un tema de, de una dinámica, que no sea la típica entrevista, sino que sea como algo más, de, como más millennial, algo particular, sí, como juegos, no, es que, no, me retracto, no más millennial, que sea, que hace algo más, juego, por ejemplo, hubo gente que les llevó tragos, de diferentes partes de Brasil, hubo gente, que les lleva postres, de su país, y luego los de México, con tequila, y luego los de Rusia, con África, eso también ayuda a que estén, que estén activos, pero le preguntas a ellos directamente, antes, o les preguntas al equipo, ok, el equipo de prensa, les dice, como está bien, si yo hago esto, ellos te dicen, sí o no, entonces, digamos, yo les pregunte, como está bien, si al final les pido una foto, ellos le dicen, sí, no hay problema, en la próxima entrevista que yo hice, si me dijeron, no, no se puede hacer fotos, nada de contacto, nada, nada, no te acerques, no, mantén tu distancia, uno respeta mucho, y listo, ahí terminó mi experiencia en Miami, volví a Bogotá, y a partir de ahí, te sentís una persona, supongo que más confiada, diferente, sí, para las entrevistas, digamos que ya, pues eso me quito, como todos los nervios, que yo he podido conseguir, en 25 años, entonces yo pienso que sí, obviamente, hacer una entrevista, y en inglés, a ti te ayuda muchísimo, a crecer personalmente, en cuanto a lo que puedes, es comunicarte con, con personas dentro de, esta industria, como que, de las entrevistas, más difíciles, o, incómodas, sí, eh, bueno, la siguiente entrevista, grande que yo tuve, fue a las tres semanas, yo no, o sea, si yo no pensaba que, que yo fuera a entrevistar a William, en toda mi vida, menos iba a esperar, que en tres semanas, me iban a llamar a otra, y fue con Emily Blunt, que Emily Blunt, yo la admiro mucho, es una gran actriz, fue con Kylian Murphy, que es Kylian Murphy, el de Peaky Blinders, también apareció en Inception, y en muchas otras películas más, y, de, Jaimon Hussou, que es el de Diamantes de Sangre, también apareció en Capitana Marvel, entonces también, es como nombres importantes, y el director, es John Krasinski, que John Krasinski, yo la admiro mucho, por The Office, que The Office, es una serie, de comedia, norteamericana, clásica, es un clásico, no fue con Sony, fue con Paramount, y la misma dinámica, es lo mismo, es la misma dinámica, primero te preguntan, tu disponibilidad, la visa, el inglés, esta vez fue en Nueva York, esta sí me dio un poco de miedo, para serte sincero, esta yo, sí la pensé mucho, o sea, por más de que fuera una gran experiencia, yo la pensé mucho, porque, estábamos comenzando el tema del coronavirus, pues no los primeros días, los primeros días de boom mediático, o sea, eso fue en marzo, o sea, literalmente, yo aterricé en Bogotá, de regreso de Nueva York, y cerraron todo, cancelaron, cancelaron conciertos, restaurantes, vuelos, o sea, cerraron todo, o sea, yo llegué como, como cuando Indiana Jones pasa por debajo de, de una trampa así, raspado, así, así salí yo de Bogotá, así, el 16 y el 17, todo estaba cerrado, el 17 y el desecho, todo estaba cerrado, por esas fechas, por esas fechas yo estaba allá, entonces a mí me daba un poco de miedo, porque yo sabía que Estados Unidos, se iba a convertir en un núcleo de contagio, en esa época había mucho, mucho escepticismo, con respecto a, a la población china, por, por todo este tema del murciélago y todo eso, entonces decían como mucho de, de ten cuidado con, con los chinos, yo pienso que era un estereotipo erróneo, porque pues el coronavirus, se propagó más que todo desde Italia, y desde otros países, pero igual, te decían mucho como, ten cuidado, yo no sé qué, mi hotel quedaba como en la mitad de Chinatown, entonces, uno, o sea, yo no tengo nada en contra de los chinos, y yo me acerqué igual y no pasó nada, pero igual uno lo hacía pensar mucho como, como, ¿será que arriesgo mi vida por estas cosas? o sea, ¿vale la pena? y yo les pregunté, yo les pregunté como, miren, tengo esas preocupaciones, ¿qué, qué se puede hacer? y ellos me dijeron, no, pues, lávate las manos, échate gel, no sé qué, en esa época era, si quieres, usa tapabocas, si quieres, ahorita es obligatorio, pero en esa época era, si quieres, puedes llevar un tapabocas, yo nunca usé tapabocas, o sea, yo no sé cómo no estoy infectado de coronavirus, honestamente, yo no sé cómo me salvé de eso, porque, y Nueva York era un foco de infección durísimo, pero durísimo, fue el primer foco de infección, si yo, con mi familia, agradecemos mucho a Dios de que yo, no me haya infectado, porque tenía toda la posibilidad, de contagiarme, porque Nueva York, Nueva York es un punto turístico, todos los días del año, está lleno de gente, Chinatown, también es un barrio, es una localidad de Nueva York, que también está muy llena de gente, ya ni siquiera porro chinos, o sea, Chinatown es un, es una localidad que siempre va a estar llena de gente, llena de negocio, llena de, de cosas, que se pueden conseguir, y, mi equipo de prensa, era, cinco veces más grande, de lo que pasó con Will Smith, o sea, ya no íbamos, en un, en un carrito chiquito, los de la prensa, así entrevistar a Will Smith, sino íbamos, dos, tres buses, en fila, llenos de periodistas, de todo el mundo, entonces, teníamos periodistas de, de Italia, de Japón, de China, de Rusia, de Bélgica, de México, de Colombia, pues, yo iba a Colombia, de Argentina, de Estados Unidos propiamente, de Canadá, de las, del Medio Oriente, o sea, había gente de todo el mundo, de Francia, de, de Alemania, o sea, de España, literalmente todos los países estaban metidos en un mismo punto, entonces, si no era Nueva York, si no era Chinatown, si no era el equipo de prensa, yo, yo, era toda la, era la de todos lados, yo no sé cómo no me contagió, o sea, yo no sé cómo me salvé, fui, y todo estaba como muy tranquilo, allá, allá no había pasado nada de coronavirus, todo estaba permitido, la gente se, se, se abrazaba, todo estaba muy cerca, era un tema súper, digamos que, no tan popular en esa época, entonces no pasó nada, por esa razón fue que me dijeron, como no te acerques a ellos a pedir fotos, no está permitido, porque, pues, es normal, ¿no? o sea, tienes que mantener la distancia, y bueno, ahí llega mi experiencia, que fue con la película Quiet Place, el director es John Krasinski, es una película de, de suspenso, no se pudo, no se pudo estrenar acá en Colombia, de hecho, acá tengo, nosotros íbamos a hacer una, una dinámica, ay, ahí está, ahí está la entrevista, mira, acá, está la película, Un lugar en silencio, parte 2, y si puedes ver acá, que se enfoque, la película iba a estrenarse el martes 17 de marzo, la premier, perdón, la premier, la película se iba a estrenar, de hecho el lunes 16 era festivo, ¿no? Creo, creo, la película creo que se iba a estrenar, esa fecha, yo volé el lunes 16, el martes 17, fue el shutdown de cines y todo, y cerraron todo, entonces, todo, esta película no se ha podido estrenar todavía, de hecho, todavía no se ha podido estrenar, y bueno, la experiencia que yo tuve como, como así, medio, no fue negativa, pero pues sí fue como mucho más, o sea, no todo el mundo es Will Smith, o sea, Will Smith es Will Smith, Martín Lawrence es Martín Lawrence, Killian Murphy, que estaba en pareja con, con Jamin Honsu para las entrevistas, o sea, estaban los dos juntos para la entrevista, no sé si le pasó algo, no sé si algún periodista lo incomodó, porque él no, o sea, él a veces, él es serio, pero no es tan serio, y todos los periodistas que iban antes de mí, todos los periodistas que iban antes de mí, que salían de la habitación, eso fue en un hotel, todos los periodistas que salían de la habitación, salían con cara de, perdón la expresión, cara de culo, que es como cara, cara, cara de bravo, cara de, de no sé qué les pasa a estos manes, están muy bravos, están muy monosílabos, están, están como indispuestos, no sé qué les pasó, yo no sé qué, entonces digamos que si bien tú tienes un poquito de nervios otra vez, por entrevistar a grandes estrellas, pues que te digan que están indispuestos, pues te los aumenta aún más, porque es como, como fue, pucha, tengo que romper el, no solo tengo que hacer mi entrevista, sino que tengo que romper el hielo, y a pesar de que la entrevista salió bien, yo considero que también salió bien, porque se rieron, o sea, por alguna pregunta se rieron, y creo que respondieron bien, sí, adentro de la entrevista se sintió muy, que no querían estar ahí, en algunas preguntas, porque yo les hacía unas preguntas, hay muchas preguntas que yo no incluí en la entrevista, pero las preguntas que yo les hacía, eran, no, sí, no sé, no he pensado en eso, bueno, entonces digamos que uno, o sea, no tienes mucho que contrapreguntar a eso, sí, claro, hay mucho que hacer, o sea, tú lo que puedes hacer es seguir con la buena actitud, y mantenerte en las preguntas que tú tienes pensadas, pero, pero por supuesto que tú esperas que de la respuesta salga otra pregunta, pero, es difícil, es difícil cuando una persona no quiere ser entrevistada, yo no digo que no hayan querido ser entrevistados, pero, sí, definitivamente estaban mucho más serios de lo que yo podría decir que es normal, y no lo digo, solo yo, todos los periodistas que estuvieron ese día, decían, están raros, están, están extraños, están, están monosílabos, pero solo con ellos, lo que es Emily Blond y Milsent, un amor de personas, muy dulces, muy abiertas, muy de la casa, de darte la bienvenida, de estar felices, de estar ahí también, te respondían todo con todo el entusiasmo, yo creo que no hay mejor sentimiento para un entrevistador, cuando el entrevistado te dice como, se queda callado, y dice como, pucha, qué buena pregunta, o sea, qué buena pregunta, no la pregunta, ahí tú te das cuenta que, que hiciste bien tu labor, porque cuando dicen como, qué buena pregunta, es como, no me la han hecho antes, no la había pensado así, y así pasó, hubo una pregunta que les gustó, tanto Emily Blond y a Milsent Simons, a Cleal Morphy y a Jaimon Consuel, les causó risa, pero bueno, todo salió bien, hubo muchísimo menos tiempo que con Will Smith, acá eran tres minutos nomás, que tres minutos es lo que dura una canción, entonces, entras, preguntas y chao, o sea, nada. Y en el video que tú tienes ahí en tus redes, ahí el que tienes en YouTube, se ve una entrevista prácticamente, creo que al menos yo la sentí como de tres minutos, entonces prácticamente te sentaste, si la dinámica fluyó luego, luego. Sí, sí, digamos que salió, o sea, gracias, salió bien, hay otra recomendación que te dicen que dejes la más interesante para el final, porque cuando tú, cuando se te está acabando el tiempo, ellos te hacen señas por detrás, te hacen como dos minutos, un minuto, ya como que corte, corte, entonces tú lanzas la pregunta, más interesante que tengas, y ya, ya, ya no es tu culpa. O sea, ellos no van a callar a Will Smith, ellos no vayan a callar a Emilio López, ellos van a dejar que ellos hablen, porque pues, es su agenda después de todo, entonces digamos que es un truco, como dejar la más interesante para la, para cuando ya te van a cortar, eso deja que ellos hablen, y se alargue el tiempo en la entrevista, pero bueno, entonces yo tengo mi lista de preguntas, empiezo con una, con una como introducción, una que dé un poco de contexto, luego, las demás que tenga de profundidad, y luego, bueno, la más interesante al final, y también cargo con muchas preguntas, de repuesto, como, como, como de suplentes, como, oye, pero te aprendes, pero te aprendes las preguntas, o, o las ves, o qué, o como, o sea, yo por ejemplo, cuando, o sea, cuando yo empecé a hacer entrevistas así, para, para Experiencia Lanix, yo agarré, y decía, sí tenía, me preparaba mis preguntas, pero luego yo tenía una tormenta mental, porque estaba disfrutando la charla, y luego tenía que, como que pausar, y como que tratar de hacer, en mi mente, hacer recordar, qué pregunta tenía, qué pregunta tenía, y, y no, a mí no me, bueno, para mí, o sea, yo soy malo, tratando de, a ver, o sea, redactar la pregunta, y luego tratar de acordarme, de la pregunta que redacté, es, para mí se me ha precedido, súper complicado, yo creo que los mejores entrevistadores, así que, que hacen productos audiovisuales, yo pienso que ese es como un nivel, de profesionalismo, que yo quiero llegar, o sea, yo quiero llegar a ese punto, en el cual yo pueda, memorizar una dinámica, de lenguaje, para, para hacer romper el hielo, y al mismo tiempo, recortar la pregunta, eso lo logra mucho, un hombre llamado Héctor Portillo, que es de México, lo admiro muchísimo, el hombre se prepara a full, yo, me memoricé las preguntas, muchas horas, en el avión, en el bus, caminando, en el metro, antes de comenzar, antes de, de comer, en el desayuno, o sea, yo las memoricé, pero cuando tú estás adentro, precisamente lo que dices, no te acuerdas, no te acuerdas, o sea, te empiezas a platicar, y tienes una dinámica, y luego, o sea, y luego te cuesta más trabajo, y creo que rompes, o sea, creo que rompes una secuencia, y van por mal camino, cuando tú lanzas una pregunta, y no estás escuchando, porque te estás tratando de acordar a la siguiente pregunta, y ahí es como que, bueno, sí, es que está el tema de las bicicletas, me encantó muchísimo, ah, oye, ¿y cómo fue subirte al avión? Pero a mí estamos hablando de bicicletas, ¿no? Definitivamente, entrevistar tiene su ciencia, yo pienso que uno tiene que estar muy pendiente de lo que vaya a responder el entrevistado, porque de ahí salen más preguntas, y por otro lado, no puedes olvidarte de las que ya tenías preparadas, entonces, digamos que por más de que yo me las memoricé mil y un veces, yo no me acordaba, y si me ven en el video, pues yo me veo literal como leyendo e interpretando, porque no me acordaba, no me acordaba, y por más de que yo las escribí como con tres días de anticipación, no me acordaba las preguntas, y eso de pronto fue por Buñuel, o sea, de que simplemente no... Y no se molestan, o sea, cuando tú estás entrevistando, no sé, a una Emily Blunt, y de pronto tú le lanzas una pregunta, y lo que te está contestando tú, es como que... pierdes el contacto o algo, supongo que sí, ¿no? O estarán acostumbrados, o quién sabe, ¿no? Pues yo creo que sí están acostumbrados, porque ellos manejan prensa todos los días de su vida, pero... Pero yo pienso que sí es mucho, o sea, la entrevista sale... Exacto, yo tenía ahí como mi cuaderno, y yo le decía como... Y la pregunta por qué, yo no me acordaba, o sea, yo no me acordaba, y también yo la reacté en cierta forma, para que fuera una pregunta bien reactada, o sea, porque hay otra cosa que tú puedes hacer, es lanzar preguntas de tu mente, y pues de pronto la reactas mal en la mente, yo pienso que sí crea una interacción más humana, cuando tú no te desconectas, como de la conversación, pero pues nada, o sea, todos necesitamos nuestros recursos, y pues mi recurso fue mi cuadernito, con Will Smith fue mi celular, que lo tenía ahí como con las preguntas. Bueno, ¿y qué piensas? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Le vas a seguir? ¿Piensas armar un equipo? Porque ahorita en novela gráfica, eres tú y tú, y nada más tú. Este es mi equipo. Somos todos nosotros. Sí, nosotros, vamos equipo. Yo quiero, pues, novela gráfica, yo me lo gusto mucho, o sea, lo de las entrevistas, ha sido algo increíble en mi vida, o sea, es definitivamente de los highlights, de los mejores momentos de mi vida, pero yo no creo que, o sea, no es algo que te vaya a pasar cada fin de semana, ¿no? O sea, es algo muy especial. Oye, ¿y no has intentado esto? O sea, digo, tú y yo estamos utilizando un producto, estamos utilizando el internet, y estamos logrando una entrevista. ¿No has intentado así? Digo, yo ya no sé qué tanto sea real, o todavía sigue siendo válido, pero, por ejemplo, yo sí sentía que muchas de las grandes figuras, el tema Instagram en particular, lo estaban manejando ellos, prácticamente directamente ellos, ¿no? Y hay toda una cantidad de personas que están haciendo, series súper interesantes en Netflix, en Amazon, ahora, ahora con toda esta fragmentación que estamos teniendo, o sea, antes el cable era un solo, digamos que nos llegaba todo por un literalmente cable, y ahorita se están fragmentando, ¿no? Y muchos nos estamos yendo justamente a, oye, déjame, este, agarro uno, agarro el Netflix, y agarro, Amazon Prime está tomando forma, yo ya tengo como tres años con Amazon Prime, y yo no lo he vuelto a ver, casi creo que lo tengo por la parte del envío gratis, pero, pero es otra historia, este, pero, pero ahorita empiezo a ver que, como que ya están, o sea, ahorita ya tengo la curiosidad de volver a ver qué es lo que está en Amazon Prime, y, todos esos también tienen personas, historias interesantes, este, están sacando buenos productos, y, ¿no les he intentado? Así de que, hola, you name it, ¿y tratar de lograr entrevistas así? Sí, sí lo he intentado, pero, ah, muy complicado, porque ellos, con sus mil, mil, mil te van a decir que no, pero, pues, si, si les escribes a dos mil a la semana, tienes una entrevista en la semana. Sí, sí, yo creo que, yo creo que me ha faltado mucha persistencia en eso, yo creo que, yo creo que definitivamente sí se puede lograr, o sea, sí, si esa persona logra ver tu mensaje, y de pronto tiene agenda, tiene un espacio, pues, hombre, pues, te puedo decir que sí fácilmente. Mira, te voy a decir una, o sea, escríbeles en los comentarios, escríbeles en los comentarios, o sea, postean algo, escríbeles en los comentarios, oye, me parece súper interesante, me gustaría, me gustaría, este, platicar de ello, soy este medio, ¿cuándo tienes oportunidad? Ah, mil te van a ignorar, pero si uno, te responde, ya tienes una entrevista. Sí, 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 tienes toda la razón ahí, Manuel, eso, ya no tienes que tener un puente, no, con, o sea, para ser así virtual, no necesitas nada, no necesitas ningún contacto para, y, y, y obviamente también trata de hacerlo por los medios normales, ¿no? Pero también, o sea, digitalmente, oye, ¿crees que podamos conseguir una entrevista con fulano de tal? Y le dices a tu amigo de Paramount, al de Sony, al de Universal, a lo mejor te consiguen una, ¿no? Pero si haces eso, y haces mil comentarios a gente que te gustaría entrevistar, a la semana, pues, yo creo que si sacas una a la semana, Sí, sí, yo creo que sí, Manuel. Que al final, que al final del día, oye, al final del día tú te pones a escribir, lo escribes mucho en el día, listo, agarra y cambia, cambia el WordPress por la de Instagram y escríbeles, y escríbeles con la cuenta, o no con la cuenta de Juan Camilo, escríbeles. Con novela gráfica, claro. Con novela gráfica, directamente. No, tú tienes toda la razón, realmente sí se puede hacer, y si no es con ellos, es con los managers, que los managers de pronto también están muy abiertos a, a, a curar la agenda. Y más que ustedes, se la saben todas, o sea, yo creo que conoces al tío del amigo del primo, que le vendió el perro al manager. Sí, es decir, como que uno, uno lograba hacer muchos contactos en tres años, pero, sí, o sea, sí, sí se puede, sí se puede, claro que se puede, es difícil. Bueno, entonces, ¿a quién, a quién, a quién te gustaría que, que entreviste? ¿A quién te gustaría entrevistar? Mucho, mucho, muchas personas. Acá de Colombia, siempre he querido entrevistar a Andrés Parra, y a Natalia Reyes, que son ellos, son grandes actores. Si, si hay un momento para que estén abiertos a eso, es, right now. Sí, sí, no, yo, yo pienso que, que me ha faltado, me ha faltado realmente como tomarme el tiempo de contactarlos, yo, te confieso que aún no, no he escrito el primer mensaje, te lo confieso, pero quiero entrevistar, quiero entrevistarlos, y, y bueno, de Colombia, de Estados Unidos, quiero entrevistar a, a todos, quiero entrevistarlos a todos, yo creo que, estábamos hablando al principio, Tom Cruise, o sea, súper loco este tema, ¿no? De que, o sea, él, él creo que ya tiene pagado, este, incluso todo, ¿no? O sea, el tema de irse a la Estación Espacial Internacional, ya tiene pagado el lanzamiento con SpaceX, ya tiene firmado, este, la película, no tiene, no tiene, creo que no tiene guión, ni director, pero, tiene director, director, sí, sí, es Lickman, el hombre de Age of Tomorrow, que aparece Tom Cruise y Emily Blunt, ya, buena, buena película, sí, el hombre ya tiene todo hecho, me gusta mucho porque el proyecto, el proyecto ha salido de las, de las uñas y de la garra de Tom Cruise por buscarlo, él fue y habló con la, bueno, no solo él, obviamente con más productores, habló con la NASA, habló con SpaceX, habló con el director, habló con Universal, ya tiene la plata, ya tiene su asiento, ya tiene el cohete, ya tiene el proyecto que va a montar, eso ya es un hecho. Ya tiene el hotel, le hace la Estación Espacial Internacional. Ya tiene su estación espacial, sí, ya, ya es un hecho, eso ya, vamos a ver historia, eso es un hecho. Ya, pues oye, nos das la noticia de cuando sea la primera entrevista, sí, ahí este Sebas nos puede dar 50 mil tips de cómo hacer esto. Claro, que está súper fluido, la verdad es de que hay muchas, han salido bastantes o se han popularizado, no es que hayan salido, se han popularizado bastante las herramientas que te permiten o te habilitan a hacer cosas dinámicas como esta. Sí, yo pienso que justo en este momento, Manuel, es el momento perfecto para lanzar proyectos digitales. O sea, 2020, este mismo preciso momento que todos estamos encerrados en pandemia, es el momento perfecto para lanzar un proyecto digital. Perfecto. Todos estamos al alcance de un clic. Y desde antes, no, exacto, y desde antes lo estábamos platicando mucho en este tema de, o sea, la gente que ha llegado y que ha crecido en estas épocas, digamos que las personas como de tu edad no conocen el tiempo en donde tenías que levantar el teléfono y para pedir comida, agarrabas un libro así de ancho, leas en sección amarilla y tenías que darle y darle y darle y darle y darle. Ah, listo. Yo sí alcancé a vivir eso, yo alcancé a vivir eso, yo le agradezco mucho a mi papá. Te lo platicaron, te lo platicaron. Yo le agradezco, o sea, le agradezco mucho a la vida que haya podido vivir. Esa época antes del internet, por supuesto, me llegó como a mis, o sea, empezó, o sea, yo creo que a mis ocho, nueve, diez años ya estábamos como en el boom. Yo soy del 95, entonces digamos que del 95 al 2003, por ahí, 2002, pues conocía mucho de esta vida, las páginas amarillas, del router que sonaba como, que hacía su sonido raro. Sí, claro. Y que si uno levantaba el teléfono, la bocina de teléfono, se caía el internet. Sí, 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 va a internet, claro, ¿no? Y vivir esa transición a que ahorita todo el mundo está conectado y que todavía tengamos la capacidad de decir, es que esto es imposible. Dios, o sea, ya no, ya, ya muy pocas cosas son imposibles. Sí. Muy pocas cosas son imposibles. No, y mira que cuando yo empecé en la gráfica, yo hice como un barrido de cuentas de Instagram que, que se dedicaran a lo que yo hago y en esa época, nada, o sea, se habían, se habían, cinco, seis, cuatro, eran muchas. muchas cuentas de Instagram de cine. O sea, ya la gente se ha animado a sacar sus proyectos y hablar de lo que les gusta. Y supongo que también tú habrás visto un crecimiento súper importante en estos seis, bueno, más o menos como siete, ocho meses de tu cuenta, ¿no? porque la gente supongo que tiene más tiempo, más curiosidad. Sí, están más activos. Exacto, están más activos. Están más activos a la internet. Digamos que cuando yo ya necesito una respuesta a los seguidores, como que ya están, ya son como muchas malas respuestas, ya son muchas malas las interacciones y las charlas, los en vivo que yo puedo hacer también hay más audiencia. Entonces, todo es positivo, todo es positivo, es el momento perfecto para hacer un proyecto digital. De lo que sea. De lo que sea. Wonder Woman, en el, ¿qué? El 25 de diciembre. Vamos por Gal Gadot. Vamos por Gal Gadot. Desde hoy empiezo a llenarle el Whatsapp. ¿Al Whatsapp? ¿Lo tienes? No, ojalá. La habría invitado hoy. No, primero es por mensaje directo. No, es que es muy jodido. Es que para las estrellas de Hollywood sí es muy jodido, porque ellos a veces no tienen como mucho permiso de cuadrar entrevistas por sí solos, sino que tienen que cuadrarlo a través de su agencia. Entonces, es complicado. Ya estarías averiguando quién es su agencia. Hay páginas, hay páginas que te dan el número de la agencia y el número y los correos y todo eso. O sea, formas las hay. Formas las hay. Lo peor que puede pasar es que te digan, ¿no? Que no. Y yo, bueno, pues si la vida sigue. Pues sí. Te llegará el día. Eventualmente. Pues así es, mi estimado Juan Camilo. Oye, ¿algún consejo a alguien que se, este, que se esté ahorita como que pensando la, de por, de por qué, cómo será posible, tendré la oportunidad de cumplir algún sueño? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les diría? Hombre, que siempre se va a poder. Siempre, por más impensable que sea, por más de, o sea, yo en el 2017, jamás, ni en un millón de años me hubiera imaginado que iba a estar sentado hablando con Will Smith para una entrevista. Siempre se va a poder. Siempre. Es cuestión de, de ganas, de persistencia, de, de querer hacer las cosas bien. Yo sé que en nuestro país las cosas no son tan fáciles y a veces los emprendimientos despegan gracias a un, una inyección económica de, de los papás y de la vida económica que puedas tener. Pero aún así tienes que luchar por eso. Tienes que luchar, no puedes quedarte en la vida sin luchar por, por eso que te va a llenar el alma. Tienes que intentarlo, jamás no poder, ser persistente. Vas a tener muchas derrotas. Yo con novela gráfica, yo la abandoné una vez, la abandoné por, como, por un tiempito chiquito, por muy corto tiempo, como tres meses, porque las cosas no iban bien. No tenía respuesta, no tenía crecimiento, no tenía interacción, no tenía, no tenía nada. Entonces, digamos que es de no rendirse. Los primeros días van a ser muy pesados, muy pesados, porque nadie, nadie te va a parar bolas. Pero con el tiempo, una persona te va a parar bolas. Y esa persona le va a decir a mí, y ese amigo le va a decir a otro amigo. Y así ya tienes tres personas parándote bolas. Y luego, esos tres son seis, seis a doce, o sea, veinticuatro, veinticuatro a cincuenta, cincuenta, cien, quinientos, mil, dos mil, cinco mil, siete mil, diez mil, y ahí empiezas a crecer. Es cuestión de hacerlo con mucho amor, sin envidia de los que están al lado tuyo, y concentrarte, concentrarte mucho en lo que quieres. Oye, y humildad, ¿no? También, luego es necesario. Humildad, hay mucha gente pretenciosa que se cree ya el que Will Smith, el que centro de periodismo del país, pero, bueno, le hubiera dicho a Will Smith que se animaba a hacer un TikTok contigo, ya es que ya le está adentrando durísimo el TikTok. Pero bueno, uno podría, uno podría, de hecho, cuando uno va a hacer esa entrevista, cuando uno le preguntan como qué tienes pensado, qué tienes en mente, entonces uno puede irse por la entrevista como tradicional, uno puede hacer una dinámica, entonces dentro de la dinámica puede ser un TikTok sin problema, o sea, sin problema. Oye, pues un placer tenerte por acá, súper rico charlar contigo, y vamos por esas entrevistas, ¿no? Esas entrevistas internacionales, dinámicas, utilizando el internet, y pues ya saben, la rutina de las redes sociales ayuda mucho, compartan ese contenido para que más personas estén viendo historias como estas, historias de personas que inspiran. Juan Camilo, muy gracias. Hombre, Manuel, muchísimas gracias, muchísimas gracias por las palabras, yo realmente quiero que, quiero que Colombia se vuelva un, un centro importante de opinión de cine, y de televisión, y que nos pare en bolas desde allá, desde, desde Estados Unidos y desde el mundo, entonces, pues anímense, si les gusta mucho esto, anímense, escríbanme, yo los puedo ayudar también como a, a, a darles la, la micropantalla que yo tengo. Oye, y, y mi percepción en realidad es de que América Latina es, consume muy bien el cine. Sí. Entonces, tenemos, tenemos algo que debería de interesarles también a, a Colombia, ¿no? A los medios. Total, totalmente. Hollywood se interesa más que todo por México y por Brasil, que son los mercados. Por el tamaño de mercado. El, el tamaño de mercado precisamente es mucho mayor, eh, y en cuarto, y tercer lugar, casi siempre está Argentina y Colombia. Pero estoy seguro que América Latina tiene más, o sea, en promedio vamos más al cine que Estados Unidos. De pronto, de, pues, es que no sé. Yo no conozco después del cine, porque no conozco esos mercados, nunca he visto ninguna gráfica ni nada, pero mi percepción, mi percepción, mi percepción, sala de cine en Estados Unidos, no conozco una sala de cine que se llene. Es que. Y aquí son salas llenas y en promedio tú lo dijiste, o sea, los que no vemos cines, vamos al menos dos veces al mes, o íbamos pre-pandemia. Es que yo creo que Estados Unidos, más que todo se destaca, son por los estrenos, o sea, Estados Unidos sabe llevar mucha gente a sus estrenos, y rompen récords y todo eso. También China, China también es un mercado que la rompe, pero de pronto no tienen como la costumbre de, esto lo digo muy especulativo, no lo sé, de pronto no tienen la costumbre de nosotros de ir a cine y decir como, ah, qué película buena habrá, no sé, apostémosle a esta que el póster se ve chévere. No hay más información. Hay muchas películas que se rajan mucho en Estados Unidos, y a global la rompen, les va bien. Y de pronto es por eso, de pronto es por eso, porque Estados Unidos más que todo se destaca, es por los estrenos. Y América Latina es la experiencia de ir al cine. Sí, es el cine. Más que de la, o sea, independientemente de la película en particular, tú puedes llegar al cine y, como dices, le apuesto a esta. Sí, 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 yo creo que es para un trabajo de grado, si alguien nos está escuchando y está haciendo su trabajo de grado, qué pasa en esa cultura de cine entre Estados Unidos y la América Latina, que nos diferencia. Pues ahora sí, nos vemos en la próxima. Maruel, muchísimas gracias, muchísimas gracias también a Sebastián, a todo el equipo, cuando quieran, 24-7 disponible. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 Gracias por ver el video.